Buenos días señores, el día de hoy me encuentro en los Manglars de Sinaloa, con mi buen amigo el Capitán Mene, Héctor Frías. Y el día de hoy iniciamos la mañana queriendo pescar con superficiales, pero no se ha dado la cosa, nos encontramos aquí un brazo de Manglar donde parece que hay camarón y hay carnadita, entonces vamos a empezar a tirar con Buchtel Jigs, vamos a tratar de hacer pesca de pargos con Buchtel Jigs. Los Buchtel Jigs son estos señuelos que están hechos con pelos, es una cabeza de plomo con pelos, es una técnica que yo nunca utilizaba en el Manglar, con un poco de suerte vamos a pescar algo, a darle señores. Pesca, pesca, doblete señores con el Buchtel Jigs, casi me quita la caña de la mano, pesca señores con Buchtel Jigs. Esta ya marca, como no, ya de kilito. Señores el primero del día para mí con un Buchtel Jigs, yo creo que es el primer pargo que saco con Buchtel Jigs, esta técnica de los Buchtel Jigs que hace poco realmente que empecé a pescar con ellos, pero es muy efectivo y es muy bonita porque siente los ataques muy fuertes, como es un señuelo que no crea resistencia casi cuando lo vienes trabajando, de repente llega el ataque y lo sientes con todo, este casi me quita la caña de las manos. Buen parguito, como de kilo, con un Buchtel Jigs, vamos a seguir pescando señores. Ese fue nado sincronizado, mena. Pesca, pesca con el Buchtel Jigs. Está chiquito, está chiquito, no está cómodo ahorita, pero pesca señores. Bien chiquito está. Es que lo vi aquí. Pesca con el Buchtel Jigs. Otro más con Buchtel Jigs, señores. El Buchtel Jigs que es una imitación muy correcta de un camarón. Vamos a liberarlo, está un poco chico. El agua. El Buchtel Jigs como viene trabajando, aquí afuera del agua se ve así todo abierto, pero realmente adentro del agua viene cerrado, viene bastante junto y cuando viene trabajando, tú le vienes pegando pequeños tirones y eso hace que los pelos pulsen, como que se abren y luego se cierran cuando le jalas. Y eso es la acción que tiene un Buchtel Jigs. Y además de eso, como el hecho de que se venga moviendo con el movimiento que tú le das en la caña, que es como brinquitos, eso es una imitación muy parecida a como viene nadando un camarón. Entonces ya van dos parquitos, vamos a ver si podemos sacar más. ¡Pesca señores! ¡Pesca! Está bueno, está bueno este. No traemos red, pero está bueno. A lo mejor está robalo. No, está bueno, güey. A lo mejor es robalo, sí. ¡Pesca señores! Está bueno. Que no se me vaya el palo. Es un pavo en pargo. Es un pargo grande. Sí. Se metió el palo. Sí, se metió el pie en el palo. Voy por allá, voy por allá. Vamos aquí, dame sal, dame sal. Pensé que se había perdido, se había metido el palo y pensé que se había salido. Y ahí está. Está bueno el pargo. No, no. ¡Qué buen pargo! ¡Uh! ¡Señores! ¡Wow! Probablemente mi mejor pargo en el manglar. El mejor pargo que se acabó en el manglar. Con un buctel jig. ¡Qué bonita es la pesca, señores! Mi plan el día de hoy no era pescar con buctel jigs. Y ya hayamos tres parguitos. Y este muy buen pargo. Ahí tiene el buctel jig hasta adentro. Se metió al palo. La importancia de un buen líder de fluorocarbono. Si no hubiera sido por el líder, seguramente lo hubiera perdido. Aquí se ve. Está tallado el líder. Se ve todo tallado. Un buen líder de fluorocarbono. Traigo un líder de fluorocarbono de 50 libras. Creo que traigo de 40 libras. Buen pargo. Dos kilos y medio probablemente. Sí, dos kilos y medio. No creo que llegue a tres. ¡Ay! Esto no, cómo está gandeado, señores. A lo mejor sí llega a tres. Capitán dice que llega a tres. A lo mejor ahorita lo pesamos. Creo que traigo báscula. Pero de cualquier manera, el mejor pargo que se acaban en un manglar con buctel jig. Se jalan durísimo. A seguir pescando, señores. Es temprano. Espérate. Una fotito. Señores, muchos me preguntan sobre el equipo que estoy utilizando. El día de hoy estoy utilizando un carrete Shimano SLX DC con una caña Battletech Savage Gear. Muy buen equipo, muy balanceado. Es con el que estoy pescando de hoy. El que estamos usando para tirar los buctel jigs. Todo esto lo pueden encontrar en curricanes.com. Ahí están los links en la descripción para que lo chequen. Curricanes.com es la tienda de artículos de pesca más grande en México. Ahí pueden encontrar los señuelos de mi marca Fisher King. Los equipos con los que suelo pescar. Y muchos artículos más. Además, cuando hagan sus compras en curricanes.com, no olviden utilizar el código de descuento JAPESCA para obtener el 5% de descuento sobre su compra total. ¡PESCA! ¡Róbalo! ¡No, pargo! ¡Está bien bueno! Estoy en los palos. ¡Róbalo! ¡Ven! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Pesca, señor! Ahí está, ya salió. Un buen robalito. Lo subo de una, ¿verdad? Un buen robalito, señores. ¡PESCA con el buctel jigs! En el primer castigo que hicimos en este punto. Ahí va. ¡Aguos, Kimichi! Porque te lo voy a echar en la cara. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Un buen robalito. Como de un kilo y medio. Tal vez dos kilos. ¿Te calcula dos kilos, Capitán? ¿No? Unos 700. Unos 700. Abajito de dos kilos. Con el buctel jig. Ya me lo escupió. Pero aquí está. Con los buctel jig. ¡Ah! ¡Qué bonita la pesca! ¡Ah! Voy a comer sashimi y robalo. Muchos me preguntan que si como es el sashimi y robalo. Si me comentan en este video que quieren, que les interese saber cómo se prepara. Igual más adelante les hacemos un videito de pesca y prepara de sashimi y robalo. La verdad es que es una manera de prepararlo súper sencilla y muy buena. Pero bueno, yo me lo voy a comer. Vamos a pescar. Vamos llegando a este punto. Es la parte final del canal este. Hay mucha palizada. En el primer castillo salió este buen robalito con el buctel. O sea, tira. Vamos a echarlo a la llalera y a seguir pescando. ¡Pesca! ¡Pesca! Sí, es un parquito chico. ¡Pesca, señores! ¡Ah! Un parquito chiquito. Con el buctel jig. ¡Está funcionando! Vamos a liberarlo. Pero, ¿están funcionando los buctel jig? Una excelente imitación de camarón. También una opción más. A soltarlo y a seguir pescando. ¡Pesca, señores! Con la cámara apagada. Tirando con el camarón. Cambiamos el camarón. Y al final, los buctel como que dejaron de funcionar un poco. ¡Uy! ¡Rúbalo! ¡Rúbalo! Espérate, espérate, espérate. ¡Rúbalito! No pensé que fuera robalo. Y al principio no jaló tan fuerte. Sí, ya está bueno, ya está bueno. Va para arriba. Va para abajo, semichito. Porque te lo voy a poner en la cara. ¡Hazte para atrás, hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte el pecho, échamelo! ¡Ay! ¡Está de buen tamaño! Señores, un robalito como de kilo. Con el camaróncito Savage Gear. Dejamos de tirar los buctel jigs. Nos pusimos a probar un rato con el camarón de Savage. En los primeros cinco minutos tirándolo. Un buen robalito. Vamos a comer robalitos, señores. Ahí está, vino. Ahí me la van a bajar. ¡Una pesca! ¡Ay! Con el camarón colegando. Ahí han trozos más grandes de un lado, ¿eh? Ahí hay perritos. No están muy grandes, pero... ¡Ay! ¡Qué bien se vio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De lo que te vieron, verdad? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! Ya, este parquito se queda. Pasó algo que me ha pasado algunas veces, pero siempre que pasa es muy divertido, es impresionante, ¿no? El tiré y el camarón quedó colgando de la rama, que me pasó un poquito en mi lanza y el camarón quedó colgando de la rama. Y este pargo me lo bajó. Un parquito más, este ya está bueno. ¡Ups! Está bueno, lo vamos a echar a la hielera y vamos a ir pescando con el camarón de Sabash. Bueno, señores, pues ya terminamos nuestro día de pesca. Espero les haya gustado. Tuvimos buena actividad con los buques del Jig y ese buen robalo al final con el camarón. De nuevo, muchas gracias al Capitán Mena. Si quieren venir a pescar con el Capitán Mena, ya ahí está la información de contacto en la descripción de este video. Vénganse a pescar con él. Muchas gracias, Héctor, hermano. Y, como siempre, amigos, ya saben, si les gustó este video denle me gusta. Si no les gustó denle no me gusta. Suscríbanse y seguimos buscando.